Calcularemos a continuación la siguiente división entera Así como las divisiones enteras resultantes al considerar los diferentes signos tanto de dividendo como de divisor Comencemos con este caso cuando dividendo y divisor son ambos positivos Calculamos cociente y resto Resto 3, cociente observemos que es 8 Esto nos permite escribir 987 como 8 por 123 más 3 Calculemos ahora 987 entre menos 123 Esto es cuando es el divisor el que es negativo Para ello partimos de esta expresión y multiplicamos 8 por 123 por 1 En particular recordad que por menos 1 menos 1 agrupando cada menos 1 con uno de los factores De esta manera 987 lo escribimos como menos 8 por menos 123 más 3 Y obtenemos así cociente y resto Lo que nos conduce a la siguiente expresión Supongamos ahora que es el dividendo el que es negativo Y partimos de nuevo de la misma igualdad multiplicando ambos términos de la igualdad por menos 1 Agrupamos el menos 1 con el cociente Y recordad que esto no era suficiente puesto que el supuesto resto sería menos 3 que es un número negativo Recordad que para solventarlo sumábamos y restábamos el valor absoluto de nuestro divisor Agrupamos menos 123 con menos 8 por 123 y 123 con menos 3 De esta manera reescribimos menos 987 como menos 9 por 123 más 120 Tenemos ahora sí cociente y resto Por último calculemos la división entera de menos 987 entre menos 123 Y partiremos de esta última igualdad donde reescribimos menos 987 como 9 por menos 123 más 120 Lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad asociativa en los factores menos 9 por 123 Agrupando el menos 1 de 9 a 123 Así obtenemos cociente y resto Tenemos pues las cuatro expresiones que buscábamos Lo único que buscábamos Gracias por ver el video.